Bueno, nosotros cuando hablamos de situación ganadera hablamos hoy de un stock ganadero de 415.000 cabezas que es lo que tenemos hoy en la actualidad. Ahora estamos terminando de cerrar los números de la última campaña del 2018 que nos van a tirar los últimos números de lo que es el stock ganadero. Yo creo que la ganadería en Misiones en los últimos tiempos fue evolucionando favorablemente teniendo siempre algunos problemitas estructurales de su génesis en la producción ganadera sabiendo que Misiones es una provincia muy heterogénea en su parte productiva a donde tenemos mucha cantidad de minifundio entonces tenemos distribuido las grandes extensiones en el sur de la provincia, algo en el centro y algo en el norte pero en el medio tenemos diseminado mucha cantidad de minifundio que es justamente donde se está trabajando y tenemos que tratar de ampliar si ampliamos la frontera, la superficie ganadera la tenemos que ampliar desde ese lugar. Ya que Misiones hoy no tenemos casi por una cuestión de política acertada de lo que es conservación de nuestros recursos de selvas hoy prácticamente lo que es la extensión ganadera está estancada. Hoy nuestro desafío es cómo ser más eficiente por cantidad de hectárea sería por unidad productiva. Darte un ejemplo, aumentar el número de extracción hoy estamos en el 50%, tenemos que aumentar esto haciendo más eficiente, producir más alimento para nuestro ganado y de esta manera poder levantar estos índices. ¿Y hoy cuáles son o qué le propusieron a ustedes? ¿En qué va a consistir esta agenda que van a presentar hoy? Sí, bueno, la agenda, esto es una herramienta para los productores muy importante porque le dan financiamiento desde la provincia a los productores para que puedan adquirir tanto cantidad de cabeza como genética, como vientres y de esta manera poder empezar a reforzar y aumentar lo que es el estoque ganadero. Entonces es una de las herramientas importantes de la provincia. Otra de las herramientas que hoy estamos utilizando que estamos justamente cerrando el año, nosotros a 18 cooperativas de la provincia, desde el Ministerio del Agro terminamos de entregar equipamiento para la producción de forraje, que es un equipamiento que consiste en tractores, rastras, subsoladores, sembradoras de maíz, cosecha trilladora, secadora. Entonces son varios, varios son los puntos a donde tenemos que empezar a trabajar. Uno son líneas de financiamiento como esta, la que estamos presentando hoy, los equipamientos, toda la parte técnico también, la federación que se conformó es muy importante porque también es a donde van a nuclear y empezar a buscar un poquito la solución a los productores. ¿Cómo quedó la situación con el tema de la vacuna de la Aftosa? Bueno, ayer el tema de vacunación de Aftosa, ayer hicimos la última reunión de Coprosa, a donde más o menos se fue cerrando lo que es el precio. El precio se cerró en un máximo de 85 pesos, que ahí va a depender qué entes sanitarios van a tomar los precios. Nosotros de fundación vamos a estar en 75, 76 pesos por vacuna, que esto incluye costo operativo más el costo de la vacuna. Y esta primera campaña arranca ahora el primero de abril y únicamente abarca menores a campos de riesgo. No es una vacunación general como la última del 2018 o como la última del 2019 que arranca en octubre. ¿Se va a hacer de Nación cargo del costo total? No, no, Nación no se hace más cargo de lo que es la vacuna. Nosotros lo que sí hicimos con Senasa, hicimos un banco común como para garantizar la vacuna, pero en forma de préstamos. ¿Qué significa? Nación nos va a ceder 40.000 dosis en préstamos, sería no subsidiado. Nosotros de la provincia ponemos otras 40.000 dosis, pero con esto lo único que hacemos es garantizar el arranque de la campaña. Pero igual, nosotros les vamos a entregar a los entes y los entes nos van a tener que reponer la vacuna, por lo tanto la vacuna no va a ser subsidiada. El subsidio de la Nación, ellos siguen firmes en que está totalmente recortado y que no van a volver los subsidios a la provincia.